Declara Sheinbaum finalizada la emergencia por John y anuncia plan para transformar Acapulco. Habrá encuentros con el sector privado y se elabora un plan integral hídrico, uno de seguridad, otro de mejoramiento urbano y de movilidad y uno más de reactivación turística. Se han invertido 6.659 millones de pesos para limpieza, rehabilitación de caminos, electricidad, agua y apoyo a unificados en 51 municipios, resalta la presidenta. Cinco asesinados en Acapulco el fin de semana, uno era policía vial. El cuerpo del reconocido veterinario Víctor Robles sale de la Veterinaria África de la Colonia Costa Azul, donde con lágrimas y gritos de justicia lo despidieron trabajadores, su familia, amigos, vecinos y clientes. Aumenta cifra de muertos de balaceras en Tecpan, son 34 y van 21 detenidos. 16 de Guatemala Ataca a la comunitaria de Atlistac, a vecinos de Huitzapula, se habla de dos muertos. Solicitan padres de los 43 una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum lo más pronto posible. Para más información siga al sur Acapulco. Ataca a la Comordia Gracias.